LIMONADA ¡Qué bueno que llegaste porque hace rato te estaba esperando y mi corazón saltaba y saltaba de emoción porque ahora iba a estar cerca de ti! De caminar en el cielo se aburrió la luna y fue a mirarse la cara en una laguna Quiso un espejo buscar en el mar y confundió su blancor de cristal con la espuma ¡Ay luna, luna vanidosa que quiere ser la más hermosa! ¡Ay luna, luna vanidosa que quiere ser la más hermosa! Pero sus videos... De estar redonda en la noche se aburrió la luna y desde entonces se quiso estrechar la figura Le pidió al sol que apagara un farol Le pidió al cielo un gran velo o color ¡Aceituna! ¡Ay luna, luna vanidosa que quiere ser la más hermosa! ¡Ay luna, luna vanidosa que quiere ser la más hermosa! Los niños tienen manos y puedes cerrar tus manitas También tenemos ojos para cerrar y para abrir ¡Ja! ¡La boca se abre! ¡Susurro! ¡Ja, ja, ja! Pero no sabías, la rana puede cerrar sus oídos ¡Ah! ¡Susurro! 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 Hay amigos que no me escriben, tampoco me llaman por teléfono Pero siempre están presentes esperando que yo los visite Por ejemplo, mi amigo Meñique, Alicia en el País de las Maravillas, mi amigo Pinocho Siempre están tranquilitos en el librero Y cuando los voy a visitar, ¡ay, como aprendo cosas lindas de sus historias! En esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar A reír, a reír, todo el mundo va a reír La juzgar, la juzgar, la juzgar, la juzgar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar Saluda, a saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo te ha pasado usted? A bailar, a bailar, todo el mundo va a bailar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar Saludar, a saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Al parque vamos todos a jugar! Voy a jugar con Darian, con David, con Jean-Clai, con Lisita, con Samira, con Samantha, con Roxana. Y todos ellos juegan con Nene y conmigo. Y, y, y... ¡Ay, cuidado! No, no se vayan a soltar, se sujetan bien del columpio porque se pueden caer y juegan a la pelota y a la bola y juegan mucho y también corren y montan bicicleta. Abril es mi amiga y nosotros conversamos por teléfono, nos enviamos mensajes y me envió fotos, videos. ¡Ay, tan hermosa Abril! Mira, le gusta caminar así bien bonita, parece coqueta, sabe cantar, pintar, maquillarse y jugar mucho, mucho, mucho. ¡Te quiero Abril! De caminar en el cielo se aburrió la luna y fue a mirarse la cara en una laguna. Yo soy la maestra. Mira, te voy a enseñar, tienes que mover este. Ahora, ¿cuál toca mover? No, ese no. Ajá. Y ahora, ¿qué haces? Y ahora, ¿qué haces? Roque. 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 Y tu hueso tiene esa mano. Yo tengo esta. Tony, mi amigo, juega, juega y juega. Juega mucho con sus dinosaurios. Tiene dinosaurios. Tiene dinosaurios de todos los colores. Ja, ja, ja. Pero ahora Tony tiene una amiguita nueva. Se llama Hermanita. Ja, ja. Y es pequeñita y todavía no sabe cantar, pero llora. Ja, ja. Y también sabe reír. Tony está muy feliz. No te tomes toda la leche, misu misu. Ja, ja, ja. Tengo un amigo que se llama misu misu, de bigotes largos. Le gusta cazar ratones y tomar leche. A ver, ¿qué cosa es? ¡Ah! ¡Sí! ¡El gato! Mi amigo misu misu es un gato y camina por los tejados y no se cae. Cuando se va a tirar al piso siempre cae de pie. Ja, ja, ja. Yo lo quiero tanto porque me mira así. Yo, yo tenía un ratoncito que se llamaba Tintín. Ja, ja, ja. Tintín dormía allá debajo de una matica y en las mañanas venía a jugar conmigo. Me acompañaba a la escuela en una mochila. Ja, ja, ja. Pero un día Tintín se puso triste. ¿Sí? No sabes. Los ratones saben llorar y se pone muy triste. Canto en la orilla, vivo en el agua. No soy pescado ni soy cigarra. ¿Quién soy? La rana. Lenta dicen que es porque solo asoma la cabeza, las patas y los pies. ¿Qué cosa es? La tortuga. Antes, huevecito. Después, capullito. Más tarde, volaré como un pajarito. A ver qué cosa es. La mariposa. Y esta adivinanza dice así. Eh, con tomates, tomatadas, con chirimoyas chirimulladas, con anacillos anacilladas, con adivinanzas, adivinanzas. Ja, ja, ja. Y con tomates, no, con limones, limonada. Limonada, limonada, limonada verde. Agua con limón y azúcar roma, pero pierde. Limonada de colores, con muchos sabores para ti. Dame, dame limonada, fría, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor. Limonada, fría, que tengo calor. Pues bueno, ya, ya, ya. Gracias.